Teleamazonas presenta 24 Horas con Milton Pérez y Liz Balareso. Siete en punto de la mañana, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta, la primera emisión nacional de 24 Horas. Hoy, lunes 4 de septiembre, estamos viendo esta imagen captada por nuestro dron. Corresponde al norte de Guayaquil, a la avenida Rodríguez Bonin, donde desde el viernes en la noche comenzaron trabajos de pavimentación, trabajos de reparación del paso elevado. Tomarán más de 30 días con gestión vehicular en esa zona. Programe su día, si es que es la ruta por la que usted tiene que circular. Era una obra ya anunciada, necesaria para la ciudad de Guayaquil, pero que sí crea muchas molestias, genera muchas molestias, porque complica a quienes habitan para este punto del norte de la ciudad, vía la costa sobre todo, así que salga con tiempo de casa. Cielo nublado, 23 grados centígrados de temperatura. Así amanece Guayaquil en este inicio de semana. Hola, Milton, ¿cómo estás? Luis, amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos en este nuevo inicio de semana, la primera de septiembre. Vamos a ver cómo amanece la capital, con cielo despejado, 8 grados centígrados. Y hoy se integran más colegios y más cursos al año lectivo que empezó el 31 de agosto. Así que calcule su tiempo porque va a haber más tráfico en la capital. Hoy no circulan los vehículos que tienen placas terminadas en 1 y 2. Y la imagen que vemos en este momento en vivo es del sector del Batán, en el norte de Quito, sobre la avenida Eloy Alfaro. Así amanece la capital, ya pueden ustedes ver que hay más carga vehicular. Y así pasará durante el paulatino inicio de clases que estamos viviendo en el régimen Sierra y Amazonía. Hola, Milton, ¿cómo estás? Me gusto, Liz, ¿cómo estás? Bien, el gusto también es mío. ¿Listos entonces para comenzar? Arrancar también contándoles quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros en nuestro segmento de entrevistas Alejandro Zavala, consultor político. Con él vamos a analizar cómo se va perfilando, proyectando este panorama político electoral de cara a la segunda vuelta. Y vamos a conversar con Marcelo Espinel. Él es parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar sobre el concurso de jueces nacionales. Esta renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia en momentos difíciles y también cómo va quedando estructurada la nueva Asamblea Nacional. Esos son los temas de hoy, Liz, amigos. Y también esta semana es de fútbol porque empieza la nueva ruta hacia el sueño del Mundial 2026. Juega Ecuador, nada menos y nada más, en Buenos Aires con el campeón del mundo Argentina. Y desde allá nos va a informar más adelante Hugo Quintana. Mucha expectativa también ante eso. Aquí empezamos. La repetición del voto en el exterior genera controversia en el ámbito administrativo y penal. Incluso al interior del CNE reconocen violentar la ley con la finalidad de repetir las elecciones que se desarrollarán el próximo 15 de octubre. El CNE aprobó el calendario para repetir las votaciones en el exterior para el próximo 15 de octubre. Es decir, serán en paralelo con las presidenciales desde la segunda vuelta. Una decisión que genera reacciones desde el movimiento Construye Lista 25 del candidato asesinado, Fernando Villavicencio. Nosotros hemos puesto ante el mismo CNE la impugnación que corresponde respecto a la nulidad de la votación telemática, dependiendo de la respuesta que ellos nos hagan. Necesitamos tener las resoluciones administrativas para después continuar contra el Tribunal Contencioso Electoral. Eso además que desde ahí buscan consensos para un posible juicio político contra los consejeros del CNE. Pero ahora nosotros vamos a determinar qué bancadas están dispuestas a sostenerlos después de haber cometido tantas ilegalidades. La decisión de repetir las votaciones en el exterior ya es cuestionada al interior del organismo electoral. Elena Nájera, por ejemplo, cuestiona el contrato con Andro Proyectos SC, por lo cual ya pidió la intervención de la Contraloría General del Estado. Pero además reconocen que el CNE estaría violando toda norma legal de repetir el voto en el exterior. Es un laboratorio en el que se ponen a prueba todos los deprimentos con la democracia. Esta interpretación jurídica errada para atribuirle competencia a un órgano colegiado que no la tiene ha dejado a la ciudadanía en un limbo. Al momento se han interpuesto varios recursos ante Fiscalía, Contraloría y el Tribunal Contencioso Electoral, entidades en las cuales se deberá esperar estas resoluciones. Sin embargo, repetir las votaciones en el exterior le costará al país más de 2 millones de dólares. Presupuesto aprobado por el organismo electoral, ahora con papeleta. Y este fin de semana el CNE habilitó la inscripción de ecuatorianos residentes en el exterior que deseen participar en calidad de observadores electorales para la segunda vuelta del próximo 15 de octubre. El CNE señaló que quienes quieran ser parte del proceso tendrán que llenar el formulario que está en su sitio web www.cne.gov.es Este fin de semana los candidatos presidenciales realizaron actividades en distintas partes de la sierra ecuatoriana. Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, estuvo en el Valle del Choto, ubicado entre las provincias de Carche e Imbabura. La postulante sigue usando chaleco antibalas después de que denunciara que sufrió amenazas en contra de su vida. Ella estuvo en una reunión con jóvenes y mujeres, según lo que compartió en sus redes sociales, donde el tema principal fue la educación. Mientras tanto, Daniel Novoa, de la Alianza Democrática Nacional, estuvo en las provincias de Tungurahue y Chimborazo, según difundió en sus redes sociales. Pasó por baños, ambato, latacunga, también apareció con chaleco antibalas en una reunión masiva. Según los videos que posteó en sus redes, en su campaña comenzaron a repartir bebidas con avena con su rostro. Novoa habló sobre alimentación escolar e incluso usó poncho, característico de las comunidades indígenas de la zona. A las 7 y 7 de la mañana vamos a revisar otros temas del agendamiento de citas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tendrá un cambio a partir del mes de septiembre. Se incrementarán los canales para que los afiliados puedan hacerlo, agendar sus citas médicas mediante llamadas telefónicas, sitio web o de forma presencial. Y además podrán acceder a un nuevo sistema electrónico a través de WhatsApp, Facebook y una aplicación móvil que funcionará con chatbot, que no es otra cosa que una conversación entre un humano con un asistente virtual. Así lo ha dicho ya el director de salud del IES. Los usuarios deberán entregar la información al asistente virtual para proceder con el agendamiento de la cita médica. El software contendrá la información de las 102 unidades médicas del Seguro Social para que el afiliado pueda consultar más opciones de centros médicos y especialistas según el sitio en el que se ubique. Sujetos fuertemente armados ingresaron a una sala de velaciones en Daule y asesinaron a dos personas. El hecho ocurrió en presencia de decenas de ciudadanos entre mujeres, adultos mayores y niños. En Durán, la tarde de este domingo, dos hombres fueron asesinados en el interior de dos cementerios. Las víctimas fueron acribilladas mientras participaban de distintos sepelios. Los atacantes armados ingresaron a estos lugares sin ningún control. Uno de los fallecidos era vigilante de tránsito. Hasta la mañana del domingo se registraron al menos 12 asesinatos en Guayaquil y Durán. En el suburbio de Guayaquil se registró una balacera mientras personas jugaban eco a volley. Y en la Florida Norte se reportó una balacera entre miembros de bandas delictivas. El narcotráfico migra a zonas costeras de Guayas. En Pozorja, las muertes violentas han aumentado de forma acelerada debido a los enfrentamientos de dos bandas delictivas. Según la policía, los asesinatos ocurren desde que se habilitó el puerto de Aguas Profundas, donde las bandas introducen el alcaloide para enviarlo al exterior. Este fin de semana, un hombre de 54 años murió, o perdón, resultó herido con un impacto de bala en el hombro izquierdo en los exteriores de una salsoteca. El hombre estaba en la vereda cuando sujetos que se movilizaban en moto y en un auto se enfrentaron con varios disparos mientras circulaban por la vía, señaló la policía. Y 12 personas fueron detenidas por la Policía Nacional a través de un operativo realizado en Quito, en el que una persona secuestrada y por cuya liberación se habían exigido altas sumas de dinero, logró ser liberada. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, aseguró que el ciudadano que había sido víctima de este secuestro extorsivo fue rescatado sano y salvo, sin revelar mayores detalles sobre la intervención. Entre los indicios recabados en el operativo se registraron tres armas de fuego, dos vehículos, dos motos, 13 teléfonos móviles y dinero. Salinas agregó que los aprendidos están a órdenes de la justicia. Y también este fin de semana, la Policía Antinarcóticos efectuó dos operativos en los que decomisó cerca de una tonelada de droga, Milton. En una de las operaciones, más de 300 kilos de cocaína ocultas en ocho maletas negras fueron incautadas, mientras que en un inmueble en el norte de Guayaquil, la policía encontró 416 bloques de cocaína que habrían tenido como destino uno de los puertos de la ciudad.